El partido de Chile vs Perú ha comenzado el día de hoy y aquí en tu canal Avocate Deportes te digo los canales y los horarios para que puedas ver este partido en vivo y en directo, así que acompáñame rápidamente que vamos a conocer todos los detalles. Así como escuchaste Chile y Perú se enfrentarán el día de hoy en el Estadio Monumental Chile. Este partido se podrá ver en los diferentes horarios, para México, Honduras y Nicaragua a las 6 de la tarde, para Colombia, Perú, Panamá y Ecuador a las 7 de la noche, para Estados Unidos, Chile, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y Venezuela a las 8 de la noche y para España a las 2 de la mañana siguiente. Este partido será transmitido en los diferentes canales de televisión y vía streaming. Tenemos que los canales encargados de transmitir esta señal serán DirecTV Sport y Movistar Liga de Campeones. Ahora que ya sabes todo esto, coméntame, ¿tú quién crees que termine ganando? Déjame tu respuesta aquí abajito. ¡Gracias!